Ya estamos listos para empezar Lleguien 15, quieren ir pasando Estamos nerviosas Hoy es un día importante Es nuestro primer ensayo general Con público Entonces estamos con cagalera Pero Estamos con el topo No voy a ponerlo Pero Sé que nos va a ir bien Porque el día 1 Esperamos que es viernes Faltan dos días Corran Se me va la vida Contigo Pero sola Se me va la vida Contigo Pero sola Me provoca Tu maquina Nos lleva Dentras de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de aspec Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos I'm going out tonight I'm feeling all right De saber que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana Te aspecino Por la tosia cara Que acaba Desde el grato Con cubito Detrás de mi ventana Te aspecino Por la tosia cara De saber que la vida no es más que un rato De saber que la vida no es más que un rato Pues como se podrán dar cuenta Está Rafita aquí conmigo Haciendo chinguesú Gracias Ay no, perdón Yo no estoy chinguesú Ya que lo es mi reputativo Lo amo Somos 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 Hermanos Eso chinguesú Bueno, como se podrán dar cuenta contigo Pero sola estuvo increíble Pero el mejor lugar para celebrar Y no podíamos faltar ¡Cómalo! ¡Viva Aperol! Aperol Amo venir a Aperol por esto Es una bebida preciosa Que se llama así Aperol Es de la banda Que por cierto Es de mis flores favoritas Amo a lo que huele Pero esto es lo mejor Pase mágico Vivi diva Vivi divu ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias!